Para medir la temperatura del procesador, aquí en Linux Debian, primero debo instalar un programa llamado LMSensors. Con el comando apt-qqlist, puedo ver que LMSensors ya está instalado. Si no está instalado, lo haría con el comando sudo apt install lmsensors. El siguiente paso es dar el comando sensors detect, que como indica su nombre, va a detectar los sensores de temperatura que están instalados en el computador. Esto es para que después se carguen los módulos en el kernel. Entonces doy sudo sensors detect, y a menos que seamos expertos, aceptamos todas las opciones por defecto. Al final el comando me da un resumen y ha encontrado el driver core temp. Y entonces puedo cargar este módulo en el kernel para que se ejecute desde el arranque del sistema. Si no quiero reiniciar, también se pueden cargar los módulos manualmente dando el comando etc initd kmod start. Ok, resumiendo lo que llevo hasta el momento. Ya instalé LMSensors, luego se detectaron los sensores de temperatura que hay instalados en el PC, y se iniciaron los módulos del kernel para que estos sensores funcionen. Ahora sí, para saber la temperatura de mi procesador doy el comando sensor, sin sudo. O no se necesita sudo, pues solamente estoy monitoreando unos valores. Aparecen algunos valores en cero, que deben ser valores falsos o mediciones falsas. La temperatura normal de la CPU está entre 30 y 55 grados centígrados. Se pueden tener valores pico o máximo entre 75 y 80 grados, dependiendo del uso que le demos al equipo. Si en algún momento se tienen a toda hora valores por encima de 75 grados, se debe revisar la refrigeración de mi equipo. Hacer limpieza o limpieza interna del equipo, limpiar los ventiladores o cambiar la pasta térmica del disipador de la CPU. También, si lo queremos ver en forma gráfica, hay un programa llamado P-Sensor. Lo instaló con el comando sudo apt-install p-sensor. Es casi la misma información que tenía por línea de comando con una interfaz gráfica sencilla. Gracias. 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 Gracias.